¡Nos existe el tiempo! Pero claro, la ecualización y la afinación y todo el tema de... Pero la verdad es cuando llegado a pensar... La revera es Maite Partín. No os la sabemos. De hecho, yo me la he aprendido para ti. De hecho, cuando... Mira, os tengo que contar una pequeña historia. Una pequeña historia. Ay, esto de esta casa es una mica parellós, ¿eh? Porque, claro, yo soy un tipo de... Que no, que me llamo Loli. Pues mira, os digo una pequeña historia. Yo no suporto los boleros. Así de claro. ¿Qué? ¡Basta! Hemos dicho todo el rato desde que empezado que hay que respetar la diferencia del otro. Y sumar y aprender a respetar al otro porque hace la cosa distinta de nosotros. Cada uno de nosotros la viene distinta. Seguro que, escucha, voy a hacer tan bien como yo. Pues malamente. Malamente porque no nos enrique. Tal te igual, tal te igual. La diferencia. Pues, ¿això qué deía? No me agraden los boleros y no me agraden los tapos. Canto con el tuyo, Lídia Pujol. Perdona-me, disculpa-me. No sufles, pones una rota. No sufres. Preocúpate. Doncs, eso que decía, Seu tranquil aquí, no vas a estar. Maite Martí. Maite Estimada. Entonces eso no suporto ni los boleros ni los tangos. Es así, es así. Y entonces, pues claro, resulta que un día, porque yo la conozco antes de que cantara bolero, oficialmente, porque ya grabó con su disco y su cosa maldita. Bueno, yo antes de ir a ver y era flamenco, y es claro yo, hola, hola, hola. Pero un día voy a ir a un concert de la Maite, con el Tete cantando boleros, y em va agafar tal plorera, tal plorera, tal plorera, que vaig haber de salir de la sal, para plorar. Bueno, que me feia vergüenza, que me iba a haber de marxar. La cuestión es esta, que no puedo escuchar los boleros de la mi, no puedo fijarme en la letra muchas veces, porque la madre que la va matricular, para que no, para que no, para que estimar es una otra cosa, total. Mucho prejuicio tenés tú. Ya. Mira, si me los casas tú, pero, yo no puedo vivir sin ti. Que no, para que no, que yo vivo sin ti y con ti. Y ahora, ¿qué se toma? Este. No existe momento del día. Se me ha desenchumbado. Preocupado. Lo has hecho mal. Cariño, ¿tienes problemas? Uy, si no está. Ah, coño, soy yo la que no me he enterado. Voy a entreteneros más un momentito. Voy a hacer una intro, venga. Qué poco yo, que es que no sé dónde manejo el cable. No está trayendo, no está trayendo. Ah, vale. Qué bueno. Pues mira, ahora va ya. Venga, se lo hago bien, Maite. Lo que es, lo que es la, la obertura, o sea, lo voy a hacer de Maite. Es que, es claro, ella tiene una voz que, 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 que mai pasa res, ¿sabes? Pasa todo, pero, no. No existe momento del día. Que pueda, que pueda, que pueda. Es un ato tan burtá, es imposible la guitarra. Entra. Que pueda. Es un ato tan burtá, es imposible la guitarra. Olvidarme. Creo que es la J. Que pueda... Olvidarme de ti... Olvidarme de ti... Olvidarme de ti... Ya. Ya está. El mundo... Parece distinto... Cuánto no está... Dos Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Cuando no estás Tú misma junto a ti No me vayas, no lo entiendo No se escucha y canta cualquier cosa Cuando no estoy junto a ti Está bien Venga Échala Linda, por favor No existe momento del día Que pueda olvidarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a ti Junto a ti No hay bella melodía en que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido en parte de mi alma No hay nada Me conformas y no estás tú también Más allá de tus lágrimas Más allá de tus lágrimas Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy Hoy Y es que te has convertido en parte de mi alma Mi alma Ya nada me conforma Por favor Por favor Si no estás tú también Por favor Si no estás tú también Estoy Estás tú Por favor ¡Nos en tiempos punto! Uy! Uy! ¡Gracias! ¡Gracias!